Hoy es mi cumpleaños y estoy yendo al museo porque me gusta estar pasando el rato aquí y estoy bien relajado aquí porque me gusta aprender lo que voy a hacer de grande porque como voy a ser biólogo, este lugar es el apropiado para mi carrera. A mi me gusta el museo porque este lugar es educativo y es apropiado para los niños que vengan aquí porque es muy educativo, hay varias cosas que aprender como el cangrejo araña, los dinosaurios, los peces y todo tipo de cosas. Es uno de mis lugares favoritos porque es un lugar educativo, uno de los lugares que me gusta. Me gustaría ayudar a sacar los fósiles, a decirles lo que sé. A mí me gusta la biología porque puede estudiar todo tipo de animales, seres vivos y otras cosas que hasta se han extinguido hace millones de años. Ojalá que los demás puedan venir a visitar este museo y todos puedan. Gracias.